El día domingo hicimos una actividad en el Parque Bicentenario donde tratamos de fomentar en base a preguntarle a la gente cómo lograr ser más amable, un mundo más amable. Y la gente respondió, desean sonreír, lo que ustedes mencionaban, tratar de ser más respetuoso, tratar de tener más empatía con las personas. Y efectivamente nos dimos cuenta de que la gente tiene además necesidad de abrazar. Tiene necesidad de comunicarse porque veían el logo de Felices y la gente curiosa siempre se acercaba y es muy rico darse cuenta de que de alguna manera con estas pequeñas incursiones que hacemos, porque Movimiento Felices es un movimiento cívico, formado por profesionales, terapeutas, enfermeros, psicólogos, etc., que hacemos acciones concretas para lograr de alguna manera llegar a las personas. Oye, ¿cómo son las acciones concretas? Porque llegar a las personas, me imagino, motivando la felicidad, propagando la felicidad, haciendo... ¿Se pueden hacer cosas específicas como para que uno esté feliz? Bueno, el domingo yo supe que ustedes estuvieron celebrando el Día de la Amabilidad, justamente, ¿cierto? Sí. Uno puede dar abrazos, por ejemplo, hemos hecho intervenciones en hospitales, donde incluso con la mascarilla uno se pone una sonrisa, se sacan fotos, y la gente lo disfruta muchísimo, porque salir como del esquema de estar en frío, digamos, y la sonrisa tras la máscara es súper linda.